Nos vamos a Cruzú Peregrino, ya están vivos y en directo nuestro gran amigo Natanael Cáceres. En este feriado, en este día de que ocupé, en este día de que ocupé, acompañamos la fe de tantos paraguayos a través de una pantalla de televisión. El SNT que está siendo visto por muchos paraguayos que están en el extranjero también y que ya se están manifestando en las redes sociales. Nata, querido, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola Chiche, hola Aníbal, Gisela, Edwin, a todos los compañeros de la mañana de cada día y también a los televidentes. Muy buenos días, amanecimos aquí en la zona del Cruzú Peregrino, un sitio donde generalmente es el punto de encuentro o punto de descanso también para los peregrinantes. Está así, Chiche, compañeros, totalmente vacío, ni un solo peregrinante desde que llegamos aquí. Estamos desde las cinco de la mañana y nos vimos a un solo peregrinante. En la zona del peaje, por ejemplo, Chiche, Aníbal y compañeros, un solo carril estaba habilitado para que pasen los vehículos en la zona del peaje de Ipacaray. Así también vemos ya los conos, la señalización y los agentes de la Policía Nacional que están apostados en ambos sectores. Tanto el que va saliendo de Cacupé como la ruta para ingresar a Cacupé aquí en la zona de Cruzú Peregrino. Varios agentes también de la patrulla caminera están realizando un recorrido a bordo de las motocicletas, observando un poquito y controlando también la situación. Pero así amanecimos hoy aquí por la Villa Serrana, específicamente en el Cruzú Peregrino, un escenario bastante atípico que para mí se da por lo menos primera vez en la historia. Sí, la verdad, todos estamos sorprendidos ante esta situación. A esta hora, la cantidad de personas que tendría que estar caminando en este lugar, que es para muchos, nos ha tocado y lo digo personalmente, llegar hasta ese lugar y empezar a peregrinar, empezar a caminar. A estas alturas vos ya no podías caminar, tenías que ir ya caminando a duras penas, el tránsito totalmente desviado, toda la ruta ya era copada por peregrinantes que apuraban los pasos para llegar a la misa, ¿verdad? En realidad estaba ya a punto, en tiempos normales ya estaba a punto de empezar la misa. Claro, porque a las seis era la misa en ediciones anteriores, esta vez se va a hacer a las siete, puestos de salud. En este momento ya íbamos a estar viendo la procesión de la imagen de la Virgen de Cacupé y más de un compañero nuestro estaría reportando acerca de gente atendida en los distintos puestos de salud. Bueno, en fin, y relaciones públicas, la policía iba a estar informando de gente detenida, de escudistas, que habrían estado... Es así, Gisela. Sí, siempre, Fá. No te sorprenda, ese era el reporte, esa era la actividad en Cacupé. La iluminación de personas tenía eso, ¿verdad? Que alguno aproveche para poder robar algo. Habían puestos de hidratación, bueno, los puntos de venta de la gente que aprovechaba para vender su chipa, su cocido, su desayuno, el yuyito. La gran oportunidad que era Cacupé para muchos, ¿verdad? La gran oportunidad económica que era para Cacupé. ¿Sabés que hicieron muchos de ellos? Estaba escuchando en radio mientras venía, se fue a la costanera de acá de Asunción. Claro, tienen que mirar hacia otros lados, hacia otros puntos donde sí hay gente. Sí. Bueno, esta es la situación, señores y señores. Nata, enseguida volvemos con vos. Obviamente vamos a estar acompañando en esta situación atípica que estamos viviendo de Cacupé 2020. Sí, señor. Vamos a estar atentos al movimiento también aquí en esta zona en el transcurso de la mañana, pero de momento bastante tranquilo por acá. Sí, una gran presencia policial. Vemos a los lince que están pasando, que están yendo rumbo a Cacupé. Vamos a hablar enseguida con Natanael Cáceres aquí en la mañana de cada día. Aprovechamos.